¿Sabes cómo se utiliza el cubrebocas adecuadamente? Primero es indispensable que te laves las manos con agua y jabón o con gel desinfectante al 70% de alcohol. Ahora que tienes las manos limpias, identifica el lado que va a tu rostro y no lo toques. Es el que tiene las costuras gruesas. Pasa las cintas por tu cabeza y orejas, cubriendo por completo nariz y boca. En caso de estornudar o toser, utiliza el ángulo interno del brazo para cubrirte. Si el cubrebocas está húmedo, roto o desgastado, te lo pusiste en el cuello o la cabeza o después de visitar a un enfermo, tienes que desecharlo. Y por ningún motivo, guardarlo en el saco o chamarra. Mientras estés utilizando el cubrebocas, no debes tocarlo o removerlo. Siempre tómalo de las cintas. Retíralo por atrás sin tocar la parte externa. Córtalo en pequeños pedazos. Desechalo en residuos sanitarios, en una bolsa aparte y lávate las manos. En caso de ser un cubrebocas reusable o un pañuelo grueso, no toques la parte que te cubre nariz y boca. Cámbialo y lávalo diariamente con agua y jabón. No lo arrojes al espacio público por ningún motivo. No lo compartas con nadie ni lo dejes sobre superficies sucias como mesas, sillas o repisas. Recuerda seguir todas las medidas de higiene para el uso correcto de tu cubrebocas. Mantente sano y evita salir de casa en esta emergencia sanitaria. ¡Salva vidas! ¡Quédate en casa!